En la carmes del DIF Michoacán se recaudaron $1.883.082 que serán destinados para la construcción de la casa hogar para varones de 6 a 12 años 11 meses, dio a conocer Patricia Mora de Vallejo. La presidenta honoraria del DIF Michoacán agradeció a todos los michoacanos que hicieron posible este evento, así como a las asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada, a las dependencias tanto del orden federal como estatal, y reconoció el trabajo de los DIF municipales que participaron en la tradicional Kermés 2014. Sastre Gasca recordó que los fondos recaudados en la Kermés se destinarán a la construcción de la casa hogar para varones de 6 a 12 años 11 meses, misma que será ubicada en la ciudad de Morelia. Cabe recordar que la 39 edición de la Kermés tuvo lugar el pasado 16 de marzo en el Parque Zoológico Benito Juárez y contó con un total de 208 puestos, además de que a la brevedad iniciará la venta de los boletos de la rifa de dos vehículos, uno donado por la Secretaría de Finanzas y Administración y otro por el Congreso del Estado. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.